Música Gracias amados y amables televidentes Todos aquí nos conocemos Me conocen los del movimiento Yo los conozco a su gran mayoría Y reconozco que desde temprana edad Que soy parte de una familia muy politizada Reconozco los movimientos populares En San Francisco de Macorís y en el país Lo que nos ha llevado a tener como Estimatizado de que cuando yo iba a San Pedro de Macorís O a la Romana en mis labores En mis labores privadas Me decía, ah, pero este es de los tirapiedras de Macorís Este es de los quemagomas de Macorís Si usted se ha sentido orgulloso de ese mote Yo lo felicito a usted Que tenga tanta seguridad, ¿verdad? Pero yo no creo que usted deba sentirse en estos tiempos Que ya se supone superado una serie de cosas Y que hoy Para que a uno se le siga llamando de esa forma Y que fue lo que produjo el atraso principal De que aquí no se establecieran importantes empresas en el pasado La inestabilidad Lo que creo es que ha habido cambios De actitud y de forma de reclamos Y la forma de reclamos la procuro Que sea un poquito más inteligente Y que no caigamos en lo que ha pasado en Colombia Ecuador Chile Y que recientemente Colombia Creo que hasta hoy La revuelta no ha tenido cese No No se ha parado No se ha parado Tienen un mes en eso Yo pregunto Se está construyendo en San Francisco de Macorís Un movimiento popular En que todos y todas estemos de acuerdo En la metodología de exigirle Frente a la autoridad Y que la autoridad Que ha sido designada para esos fines Para cumplir un rol Que sea la canalizadora De tales soluciones Porque oiganme esto Y leía En unas semanas atrás Que quisieron acabar con Álvaro Uribe En Colombia Cuando habló de revolución molecular Busquen ese término Es un poco difícil de comprender Pero ya estaba planteado hacía años Creo que por Félix Un apellido muy Difícil de pronunciar Félix Déjame ver Yo creo que lo puse por aquí Bueno Lo que hay es que Hablar de Revolución molecular Recuérdense que las moléculas Son partículas muy pequeñas Que gravitan en el universo Y que Una reunión de moléculas Crea ¿De qué está compuesto un átomo? De moléculas Entonces Es diferente A lo que pasaba ayer Cuando la niñez nuestra O de Amado En el movimiento popular De San Francisco de Macorío Del país Y lo que hoy Hay una sociedad Que está tendiendo A su situación económica deseada Y a una serie de Reivindicaciones particulares Que se unen a una Reclamo general Y no he descabellado Pensar Que aquí Pudiéramos nosotros Caer En lo que es La revolución molecular Que es la reunión De una serie de moléculas Que no son Propiamente El concepto Molar Que se establecía Cuando el movimiento Era unificado Cuando todos Estábamos de acuerdo Y que con una ideología Estábamos Luchando Por hacer Esa revolución Ahora no Ahora son Unas múltiples Moleculas Que yo lo voy a Transpolar Para que ustedes Me entiendan A unas múltiples Intenciones O intereses Particulares Económicos Y políticos Económicos Y políticos No tenemos En concreto Una reunión De voluntad Donde el comercio Se identifique Con un cierre El 14 Que la universidad Se unifique En un cierre El 14 Que yo Con nosotros Como programa Lo apoyemos Porque son Divergentes Todos en sí mismos Y es un caos Ahora mismo El movimiento popular No tiene La orientación Con el falpo El falpo No tiene la orientación Con el movimiento popular Entonces yo me pregunto ¿Qué autoridad Tiene capacidad Para complacer A uno y a otro Con lo mismo? Nos estamos poniendo Locos Y critico Con todo el respeto Para ser coherente A la autoridad Que habiendo Procurado Solucionar Esas demandas Haberle puesto fecha Con un tiempo Tan corto Para hoy Luego Venir a darle Oportunidad Que previo A la otra Marcha O a la otra Huelga Que tiene el falpo Que tiene un reconocimiento Nacional Se le avanzan Los que ya habían Pactado Con las autoridades Y que habían Desistido De las intenciones Que ahora se reactivan Por incumplimiento De las autoridades El 14 Pero esperemos Que aquí Este concepto De revolución Social Que aspiramos Todo Este diseñado Con el alto Costo De la vida Precios altos Falta de control En la industria Y que nuestros salarios Están Por debajo Del nivel De la canasta Familial Cinco veces Por debajo Que el agua Sea accesible Que la educación Sea accesible Pero Muy por el contrario Lo que se está viendo En Colombia Y lo que llamó Álvaro Olives Allá Que se estaba generando Una revolución Molecular Es porque no Es porque no tiene Cabeza Ni dirección Un grupo Opina esto Otro grupo Opina lo otro Otro grupo Y todos Están en la calle Cada uno De cómo se construye ¿Cómo se construye O plan de gobierno? O plan de gobierno Lo va a cumplir? Pero todos unidos Y si tenemos que cerrar Logremos que se nos escuche Y se nos cumpla Y tengamos Y tengamos por siempre